La gran sorpresa del año llega a los mejores cines, la película de My Little Pony, Equestria Girls. Dicen que somos distintas, como noche y día, pero nosotras las Equestria Girls lo vemos de otra manera. Solo busca en tu interior y vas a sentir que yo soy como tú y tú eres igual a mí. Somos Equestria Girls y queremos cantar, no hay nada como la magia de la amistad. Somos Equestria Girls y estando juntas, la magia de la amistad nunca cambiará. Equestria Girls. Twilight Sparkle, princesa brillante, Fluttershy, dulce y amable, Applejack, le gusta el campo. Rarity es un encanto, Pinkie Pie, saltas sin parar y puedes ver a Rainbow Dash volar. Generosas y honestas, viven la vida con lealtad. Libres de ser como quieren ser, viven la vida con igualdad. Somos Equestria Girls y queremos cantar, no hay nada como la magia de la amistad. Somos Equestria Girls y queremos cantar, no hay nada como la magia de la amistad. Somos Equestria Girls y estando juntas, la magia de la amistad nunca cambiará. Vivir la magia de la amistad y una gran aventura muy divertida con el gran estreno de My Little Pony. Equestria Girls, solo en cines. Equestria Girls. Equestria Girls. Equestria Girls. Equestria Girls. Equestria Girls. Equestria Girls. Equestria Girls.